Sí, por lo menos. Ya Camila, ¿dónde nos vamos a ir? Porque lo adelantamos, ¿no? Talento a nivel Dios. Sí, ya lo adelantaste y la verdad que sí. Talento a nivel Dios y más que eso, ambiciones que nos van a llegar a emocionar de verdad. Son como show, la verdad que arriba del escenario como que nos transmiten, puede ser alegría, pena, algún recuerdo. Y esto todo lo reúnen en algunos programas de talentos, estos famosos programas de talentos que en realidad ahí se sacan muchos de grandes artistas. Ahora vamos a hablar, esto es 100% relacionado con la música chiquillo, danza y cantos en particular, esas dos ramas de la música. Vamos a partir por el primero de un grupo de chiquillos que la verdad que muestran toda su destreza, todo su talento arriba del escenario y nos dejaron a todos bonk y abiertos. ¡Oh, qué buena story! ¡Oh, qué bueno! Son sombras chinas seriamente, ¿no? Son sombras chinas. ¿Son sombras chinas seriamente? Son sombras chinas. ¡Qué bonito, ¿eh? No me preocupa, muy bien la profundidad, se da cuenta de que hay unos que están más adelante, todos más adelante. Entonces, logra el efecto ahí, cachai, preciso, ¿no? Así que es muy bonito, porque va mostrando un desenlace ahí una cuenta y una historia y que había un construcción dentro dePS. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué te pasa? ¿Cómo logras? ¿Cómo logras? ¡Qué wey! ¡Qué wey! Todo hecho con las manos, Capi. ¿Con las manos? Exacto, sí, exacto. El poche que va acá. No, terrible. Es como la historia de amor perfecta. Como la suya, Galita, con Mauricio. Pero parece que no es tan perfecto al final, Gala. Atenta, mira. ¡Qué wey, doctora! O eres el amado, el hombre de la relación. Y ya, pero... Let's doencia. Oh, 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 oh. I don't want to sing. I want to shout. I want to speak to the words for now. So put it in all of the labels. I'm not afraid we can read all about it. Read all about it all. Oh, vio. ¡Ay, no! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Está todo buenísimo! ¡Se quedaron para adentro! No solamente eso, perdona, Cristian, pero es que Yuli está llorando. Es que parece como que todo lindo y termina muy mal y muy triste. Como la vida. ¡No! ¿Por qué? Bonito, como que súper bien logrado un encuentro el desenlace, la expresión corporal, que es impresionante, porque no solamente es como el reflejo, la proyección de tu cuerpo, no sé qué, sino que también son objetos que van armando la historia. Ahora, plantarse con un grupo de amigos que obviamente será puro talento, pura dedicación, pura destreza, pero ir sola, arriba de un escenario con una edad que van a ver que uno diría, a lo mejor no es la suficiente. Pero aquí está esta interpretación desgaradora que yo quiero compartir con ustedes aquí, Nacizón. Y se llama Bianca Ryan, está en este programa de talento. Bien interpretación. ¡Gracias! 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 Aguante, Pablo Herrera. Que sea coach. Nosotros sabemos que trabajamos en la televisión, muchos en escenarios, ¿no es cierto? Sobre todo chicos, dj, tiene que enfrentarse un público. De acá hay un público, hay jurado, hay cámaras de televisión. La verdad que hay ciertas cosas que se van conjugando. De pronto los nervios podrían pasar una mala jugada. Así comienza este video, pero quiero que ustedes mismos vean y la gente en su casa cómo termina el impactante que puede llegar a ser la música. Ay, ay. ¿A qué no le ha pasado? Mira, no le sale ni el habla. Es realmente... ¡Pobrecito! No, ay. Están muy nerviosos. ¡Ay! ¡Oh, ese postillo! ¡Cuánto! Eso fue, ya. Se rasó. Ya. Ahí, suelvió que está reuniéndose. Agarró vuelo, ya. No mal que estaban nervios Nervioso canto mejor Increíble Y el apoyo de la familia También del Pac-6 Eso es increíble Te da más poder yo creo Dio vuelta a la situación Totalmente Era dar un paso Hace la soya Hay más interpretación Antes estaba mal Quieto Has been to learn And you think That love is only For the lucky And the sun Just remember In the winter For me La mujer y la madre Sí, al parecer sí Pero son familiares sí o sí Qué orgullo Qué lindo Ella está muy emocionada De hecho Sí That with the sun's love In spring Becomes the road Qué lindo Lo entregó todo Esa emoción final Esa emoción final Esa emoción ya como De que ya pasó De hecho Si en ese momento Se muere así La hizo Además que es decir Que esa es una audición Que es televisada Pero hay muchas audiciones Por las que ellos tuvieron Que pasar probablemente Para llegar a ese minuto Para ser escuchado Delante de tu familia Y un sueño totalmente Y súper bien logrado Como también Esta niña Que se roba La mirada La atención Totalmente Porque tiene Una madurez vocal Vamos a seguir Por la senda De los cantantes Que es realmente Impactante Aquí está La pequeña Buche Mira, ¿verdad? Te lo juro Este es el programa Donde dan vuelta En la silla Así es que Ay, ¿cómo se podría Dar cuenta? No se puede creerla Porque no se puede creerla ¿Qué más necesitáis? ¿Por qué tu atención? ¿Qué más difícil? ¿De la misma educa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Solo para que cachen lo que van a ver, ¿la media voz? Párate y adelante orla, ¿va? ¿Va? A recoger el fondo pero riza... El micrófono, depende. Es como una mía delico, ¿no? Qué emoción. Es como grande. Linda. Está como conchotapa para los musicales. Así de una. La, la, la. Ahí tenía el tipo de. La canción difícil, ¿verdad? Es cantada y es como hablada también, es como de un musical. Hay cambio inesperado. Y la expresión de la cara es notable. De la vieja chica. Y la expresión de la cara es notable. O sea, está en la penca de la semana. Esto perdió. ¡Ah, te vas a aquel! ¡Qué lindo, güey! Buenísimo. ¿Saben a quién me imagino yo? Al maestro con 10 años. ¡Mira! ¡Un talentoso! Es con algunos de sus talentos, maestro. Un virtuoso. O sea, bueno, yo creo que si me aprieto las gónadas, quizás podría cantar. ¿Y por qué no? Ya, muchachos, nos quedamos a programar la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Cortito. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video.